Representantes de diversos gremios hicieron entrega del protocolo sanitario a la municipalidad para la reapertura del comercio de Puerto Montt, el documento que apunta a la reactivación económica de la capital regional que resumen diversas normas para impedir la propagación del COVID-19. En la elaboración del texto participó la Cámara de Comercio, la Asociación Gremial de Peluqueras, Estilistas y Profesionales de la Belleza, más la Asociación Gastronómica del Sur, Agatur. Vamos a tener que aprender a convivir con este virus. Bueno, y aprender a convivir con el virus significa mascarilla, la distancia social, lo principal, el lavado de manos. Nosotros, dentro también de los protocolos que lo hemos conversado con la Cámara, ellos se han reunido con mucha gente que ya nos dirá ya también Eduardo Salazar, vamos a colocar puntos limpios. El caso, por ejemplo, comenzamos el otro día con Ángel Mó, Pueblito Milipulli, Feria Padre Hurtado, Mercado de Alerce, Mercado de la Rotonda, ¿no? O sea, todos los mercados a vivir por haber que son municipales. Y los que no son municipales, nosotros vamos a estar colaborando con todo. Vamos a colocar a disposición también nuestra gente de salud. O sea, más nosotros no le podemos estar ofreciendo al gobierno, a la autoridad sanitaria. Vamos a colocar a disposición, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Para este programa paso a paso a todos nuestros funcionarios y profesionales. Los vamos a sacar incluso de labores que están realizando de la salud municipal para colocarlos a conversar con las personas. Pero no solamente andar amenazando a la gente con clausura, con sus locales, ¿cierto? Sino que acompañándolo, no siendo más que todo un amigo, diciéndole las verdades, cómo tiene que hacerlo, el autocuidado, etcétera, etcétera. Eso es lo que le estamos ofreciendo nosotros al gobierno y por eso es que insistimos, que esperamos que este lunes se anuncie la salida a paso 2. Porque insisto y reitero, en este momento, una cuarentena que lleva más de 100 días, casi ciento y tantos días, 115, 120 días, no se justifica y ha sido un fracaso. Nosotros tenemos nuestro protocolo listo, ya revisado por Minsal, trabajamos junto al Ministerio de Salud con el tema de nuestros protocolos. Se tomaron varios apuntos que eran importantes, como los metros cuadrados, las separaciones con el tema de los acrílicos y otras cosas, porque la idea es que el protocolo el día de mañana nos favorezca y no nos ahorquemos en él, ¿cierto? Estamos desde ya súper orgullosos por estar haciendo este trabajo, porque lo va a usar toda la zona sur. Desde ya el señor Ministro de Salud, nosotros como área de la belleza cumplimos nuestra palabra, aquí está nuestro protocolo, estamos listas, nosotros no vivimos del aire, necesitamos comer y alimentarnos. Estamos parados desde octubre, ya que primero nos afectó el tema de las manifestaciones y ahora nos afecta el tema de la pandemia. Con la entrega de este protocolo se pretende que los locales destinados a la belleza comiencen a operar desde este lunes 23 de noviembre. Ha sido demasiado el tiempo que este rubro ha mantenido sus puertas cerradas, debiendo mantener al día los arriendos y gastos comunes de sus locales. El protocolo va de acorde a las profesionales, ¿cierto? Para el cuidado de las profesionales y de las clientas en sí, exigiendo el uso de las mascarillas, de los guantes, de los dispensadores de alcohol gel, ¿cierto? Las profesionales que tengan que estar sin joyas para trabajar, ya que las joyas son un ente de transmisión, entonces la idea es que ninguna de las profesionales use joyas. ¿Ustedes son los acrílicos? Sí, el acrílico para las separaciones o también puede ser hule u algún otro material que es cierto que el Ministerio de Salud no favorezca. Eso es para las separaciones, ya que nuestros locales son demasiado pequeños. Nosotros no contamos con salones gigantes como para tener, no sé, 10 metros cuadrados o cosas por el estilo. Entonces la idea es que si no tenemos, no contamos de repente con los espacios que nos piden de metros cuadrados, podamos tener las separaciones de ambiente que cumplan igual el rol para no contagio, digamos. Este protocolo que está en nuestras manos se hizo a través también de un estudio de dos personas que entregaron, que fue Jesenio Sub-Sindicato y que fue Ángelo del Caracol, que él una semana antes presentó el protocolo también. Sobre eso nosotros estuvimos trabajando con una comisión en la cual pudimos redactar ciertos los pasos a seguir también para que que después el Ministerio de Salud lo pueda esto también elaborar para que nosotros podamos ver cómo vamos a ir trabajando los protocolos en nuestros salones. La idea de nuestros salones también es que las personas que vayan, cierto, también vayan con sus permisos y en tres metros puntos cuadrados el profesional debe tener su espejo, su mueble que ponen ahí, cierto, su arrimo más su sillón. Esos son metros, son tres metros puntos siete, si no me equivoco, no contando, cierto, la sala de estar. Entonces también en los salones tenemos que tener cuidado. De esta manera el comercio de Puerto Montt está preparado para su reapertura la próxima semana de acuerdo a conversación sostenida entre el alcalde de Puerto Montt y el Ministerio de Salud.